Bienvenidos al programa de hoy, en el que os hablaré sobre el alivio del dolor crónico y su relación con la vitamina D y el magnesio. ¿Tomas suplementos de magnesio y vitamina D, pero continúas padeciendo dolor crónico y no encuentras alivio? Pues debes saber que es posible que estés tomando de forma equivocada tanto la vitamina D como el magnesio. Quédate porque han aparecido nuevos estudios que demuestran que bien utilizados la vitamina D y el magnesio pueden ser eficaces en la lucha contra el dolor crónico y las enfermedades autoinmunes. Quédate porque hoy vamos a explorar esta valiosa información juntos y eso también te interesa. La vitamina D es una vitamina liposoluble. Como ya sabéis hay dos tipos de vitaminas, solubles en agua como la vitamina B y la vitamina C y solubles en grasa o liposolubles como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Muchas personas en todo el mundo tienen una deficiencia de vitamina D. En la India el 35% de la población padece en deficiencia de vitamina D, en Estados Unidos el 50% y en Canadá y otros países del norte la tasa de deficiencia es aún más alta, alrededor del 70%. El magnesio por su parte es un mineral esencial para nuestro cuerpo ya que participa en la función de unas 300 enzimas. Se ha demostrado que ayuda con la absorción de la glucosa, el control de la presión arterial, el alivio del dolor, la estabilidad del estado de ánimo y la calidad del sueño. Aunque algunos de estos efectos están bien establecidos, otros necesitan más investigación. Pero lo que sí se sabe es que alrededor del 50% de la población de los países occidentales no obtiene suficiente magnesio con la dieta. La vitamina D y el omega 3 son dos nutrientes importantes que pueden ayudar a prevenir y tratar enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Crohn. Un reciente estudio que incluyó a 25.000 personas encontró que tomar vitamina D, unas 2.000 unidades al día, producía una reducción significativa en la incidencia de enfermedades autoinmunes en comparación con el grupo que no tomó vitamina D. Además de mejorar las enfermedades inflamatorias, la vitamina D también puede ayudar a mejorar la salud ósea, aliviar el dolor nervioso, controlar la diabetes, mejorar la función muscular, elevar el estado de ánimo, mejorar la calidad del sueño, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir infecciones recurrentes y proteger la salud cardiovascular. Lo mejor es hacerse una analítica para comprobar el nivel de vitamina D en sangre antes de empezar a tomar suplementos. Si tienes 20 nanogramos por mililitro o menos, eso se considera insuficiencia y puede causarte problemas de salud como osteoporosis, fracturas, debilidad muscular, insomnio, infecciones recurrentes, problemas de salud inmunológica, cáncer, depresión, problemas con el ciclo del sueño y vigilia, diabetes y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn o enfermedades del corazón. Piensa que ahora en invierno la falta de luz solar puede aumentar la susceptibilidad a estos problemas de salud. Por otra parte, el magnesio ayuda a la vitamina D a unirse a los transportadores en los vasos sanguíneos y también es necesario para convertir las formas básicas de vitamina D en formas más avanzadas y funcionales en nuestro cuerpo. De esta manera, el magnesio trabaja de manera conjunta con la vitamina D para mantener una buena salud ósea y muscular y regular otros procesos importantes. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En las neuronas hay algo que se llama la sinapsis, que es donde las neuronas se tocan prácticamente y es donde envían sus mensajes de una neurona a otra. En ocasiones el mensaje es dolor. Hay una sustancia en nuestro cuerpo que se conoce como glutamato, quien da la señal del dolor. Y en este punto es donde el magnesio puede ayudar a bloquear el dolor, ya que es una especie de bloqueador de los receptores del dolor. Por eso, cuando tomas magnesio, puede que no sientas tanto dolor. Es un poco más complicado, pero para que os hagáis una idea, creo que esta explicación es suficiente. El magnesio ha sido estudiado por su efecto en diferentes enfermedades que cursan con dolor, como neuropatía, migrañas, síndrome de dolor regional y el dolor de espalda. En estos estudios el magnesio ha demostrado ser efectivo y reducir el dolor y mejorar los síntomas. Además, se ha encontrado una asociación entre niveles bajos de magnesio y problemas para dormir. Y todos sabemos que dormir mal agrava la forma en que percibimos el dolor. Al mejorar la ingesta de magnesio, se puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y disminuir nuestra percepción del dolor. El magnesio también ha sido estudiado por su efecto en el estado de ánimo y ha demostrado mejorar este estado de ánimo en personas con déficit de magnesio. La dosificación de magnesio es importante y es recomendable consultar con un médico antes de tomar suplementos de magnesio, ya que él podrá verificar tus niveles de magnesio en tu cuerpo para evitar problemas renales y otros problemas de salud, aunque estos problemas sean muy raros. La vitamina D y el magnesio están estrechamente relacionados y muchas personas en todo el mundo tienen una deficiencia de ambos nutrientes. Sabemos que el magnesio es importante para controlar los niveles de dolor crónico debido a su efecto en el sistema nervioso central. La cantidad recomendada de magnesio varía según la edad y el género. Los niños necesitan aproximadamente 200 miligramos por día, las mujeres unos 300 miligramos y los hombres 400 miligramos. Es preferible obtener el magnesio a través de la alimentación, pero a veces puede ser muy difícil alcanzar la dosis necesaria mediante la dieta únicamente. Por ejemplo, para obtener 300 miligramos de magnesio comiendo almendras se necesitarían 5 tazas y para obtenerlo comiendo chocolate necesitarías 4 tabletas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hasta el 30% o el 40% del magnesio que ingerimos puede no ser absorbido en el intestino, por lo que es posible que sea necesario añadir todavía un 33% adicional o más a la dosificación recomendada. Por eso, es habitual que hasta el 50% de la población padezca una deficiencia de magnesio. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con alguna pequeñita aportación dando la coración de gracias al superthanks que está ahí abajo, mejoras mi magnesio y mi vitamina D. En cuanto a los suplementos de magnesio, el óxido de magnesio no es un suplemento recomendable, ya que no se absorbe en absoluto y actúa simplemente como laxante. Para una mejor absorción, busca suplementos como el citrato de magnesio en tabletas de 150 miligramos o el bisglicinato de magnesio. Otros suplementos como el lactato de magnesio y el cloruro de magnesio también se absorben muy bien. La dosis recomendada de magnesio es de entre 240 y 400 miligramos al día. Es importante consultar con tu médico antes de tomar cualquier suplemento de magnesio y no exceder la dosis recomendada. En cuanto a la vitamina D, su concentración en sangre se mide en nanogramos por mililitro. Niveles inferiores a 20 nanogramos por mililitro se consideran deficientes y pueden causar problemas importantes como osteoporosis, problemas musculares, articulares y diabetes. Entre 20 y 35 nanogramos por mililitro se considera insuficiente, mientras que de 30 a 100 nanogramos por mililitro se considera normal. Cualquier cifra por encima de 100 nanogramos por mililitro se considera tóxica. Hay cuatro formas de obtener vitamina D. La exposición al sol durante 15-20 minutos al día, al menos con los brazos y las piernas al descubierto. Una ingesta de alimentos ricos en vitamina D, como el pescado y los huevos. Alimentos reforzados con vitamina D, esto lo hacen algunos gobiernos como el de Canadá. Y tomar suplementos de vitamina D3. La exposición al sol es la forma más fácil de obtener vitamina D, ya que los niveles nunca llegarán a ser tóxicos. La ingesta de alimentos ricos en vitamina D y suplementos son otras formas de obtener la vitamina D y si no se abusa, se obtienen muy buenos resultados. Pero ¿cuál es mejor, la vitamina D2 o la D3? En general es mejor la D3, ya que se ha demostrado que es más eficaz. Sin embargo, es un poco más cara. Según la edad, se necesitan aportes distintos de vitamina D. Así, para edades entre 4 y 18 años, se recomienda obtener 600 unidades internacionales al día. Para edades entre 19 y 50 años, se sugiere obtener entre 600 y 1.000 unidades por día. Y para mayores de 50 años, es recomendable obtener entre 1.000 y 2.000 unidades diarias. Los estudios indican que mantener un consumo regular de 2.000 unidades al día ayuda a mantener unos niveles normales de vitamina D y a obtener los mejores resultados. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para producir vitamina D disminuye. Y es importante hacer un esfuerzo para conseguir suficiente. Exponerse a la luz solar a primera hora de la mañana es la forma más efectiva de hacerlo. No solo ayuda con la producción de vitamina D, sino que también mejora el sueño, el estado de ánimo y la felicidad. Se recomienda exponerse a la luz solar entre 15 y 20 minutos al día, especialmente a primera hora de la mañana, ya que es bueno para el bienestar mental. Además de exponerse a los rayos del sol, es importante complementar con vitamina D3 y asegurarse de que consume suficiente magnesio. También se ha demostrado la importancia de la vitamina K2 en la salud ósea. Algunos estudios sugieren que la vitamina K2, junto con la vitamina D3 y el magnesio, son imprescindibles para mantener los huesos fuertes y sanos. Es importante tener en cuenta todos estos factores para mantener la salud a medida que envejecemos. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías todas o alguna de las propiedades de la vitamina D y del magnesio? ¿Crees que obtienes suficiente de ambos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, aliviar el dolor, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Un agradecimiento especial a Alejandro Vázquez, José Montano, Erika Joan, Ginés Fernández López, Maru Pinto, Pirri, María Clara Martínez, Enrique Marazuela y Auris, que esta semana han colaborado con el canal en el corazón de Superthanks. Gracias por vuestro apoyo. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo se pone las pilas y se lo muestra a mucha gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre tres frutos secos que no debes consumir y siete imprescindibles. ¡Viva el té verde! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.